... Papelón nacional de los kirchneristas tras el silencio de Tros con el dictador Maduro. Pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento más allá del Cuervo Larroque que convalidó lo que estaba pasando en Venezuela, pero Cristina se mantiene en silencio. El kirchner va a estar reapareciendo este sábado 3 de agosto. Este es un tuit que acaba de dejar justamente el Instituto Morena. Morena es el partido de Andrés Manuel López Obrador, de Claudio Ayerban, la nueva presidenta justamente de México. Dice, este próximo sábado 3 de agosto llevaremos a cabo la clausura de nuestro curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina. Contaremos con la presencia magistral de la expresidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner, por supuesto, haciendo su arroba. Se puede seguir la transmisión en vivo. 3 de la tarde, hora de Argentina y Brasil. Brasil acompaña justamente la publicación con un flyer. La imagen de, lo vemos abajo, Cristina Kirchner con una mano en el pecho. Habrá que ver si en el marco de esto se da justamente una palabra respecto de las elecciones de Venezuela. Vale lo mismo para justamente el partido que domina México, ¿no? Bueno, ponencia magistral. Yo pienso una ponencia magistral de Cristina hablando de la democracia en América Latina y pienso en el silencio de Cristina desde el momento en el que se conoció la situación venezolana y la denuncia de fraude en esta elección hasta acá. La verdad que es un silencio que no, para mí, da cuenta de la convalidación de la idea de la dictadura de Maduro porque no puede ser que alguien que ha estado primero tan cercano al régimen chavista hemos visto lo que ha pasado durante lo que se denunció como la aduana paralela, la valija de Antonini Wilson, el pacto de entendimiento con Irán, el cambio geopolítico que hizo Cristina aliándose con Venezuela, con Rusia, con Irán precisamente. Entonces, este silencio de Cristina y ella reposteando que va a hablar recién el sábado 3 de agosto respecto de la situación en América Latina, ponencia magistral, ¿no? Además esto de tu pedes y ponencia magistral. A mí me impacta, Inés, porque yo no sé qué información tenés vos, pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento más allá del Cuervo Larroque que convalidó lo que estaba pasando en Venezuela, pero Cristina se mantiene en silencio. Pablo Moyano y la Cámpora negando justamente el haber apoyado, ¿no? Sí, porque a la Cámpora la habían asociado a un comunicado del Canciller venezolano. Hay un patrón en cuanto a la respuesta de la izquierda regional, que es, los partidos, vos lo decías Maxi, la Cámpora se pronunció, Cuervo Larroque se pronunció, en Brasil el PT se pronunció respaldando el resultado electoral convalidado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el Partido Comunista chileno se pronunció también al respaldo de Maduro. En las bases de la izquierda el apoyo es por Maduro. Ahora los líderes están en un muy sugestivo silencio y esos líderes son Gustavo Petro, Lula, Amlo, perdón, López Obrador, que tampoco se ha pronunciado abiertamente, siempre dentro de la ambigüedad con la que se maneja. Ya no es presidente de México, hay que decirlo, pero es el que gobierna, claro. Es el presidente hasta el primero de enero, pero los grandes líderes de la izquierda están un poquito tironeados por sus bases y yo creo que la evidencia de lo que sucedió es tan irrefutable que también están muy incómodos en esa situación. Bueno, hay dos datos acá, vos mencionabas a Larroque, Larroque es un atláter de Cristina, ha cruzado el cuerpo por ella, ha sido casi su vocero sin cartera, me parece que es muy sugerente que haya dicho, y no, no hay que meterse en los asuntos de otros estados, bastante tenemos con lo nuestro, y Cristina tampoco se ha caracterizado por cruzar el cuerpo por nadie que no fuera ella. Ha respaldado a todos los procesos electorales venezolanos que llevaron al chavismo a perpetuarse en el poder. Cristina ha sido siempre muy benévola en su mirada, saludó también a los líderes de izquierda que acaban de... Te acompaña hasta la puerta del cementerio. Bueno, sí, yo si fuera ella ni loca, pero algo va a tener que decir en su lógica. El silencio es sugestivo, realmente. El sábado va a tener que pronunciarse, porque si va a hablar sobre política regional y sobre el ciclo electoral de América Latina es muy difícil. Sobre todo si pretende que sea una ponencia magistral. Yo les apuesto doble contra sencillo que la cinturea y termina sin decir nada. Vamos a apostar, yo creo que no va a haber mucho lugar. En la mesa de la Nación Más hablaron sobre la desaparición de los representantes políticos del kirchnerismo que decidieron no hablar sobre el triunfo del dictador Maduro en Venezuela. Parece que a estos impresentables son los que defendió a los Kicillof y Cristina de la Vida. Los únicos que decidieron hablar sobre son el Cuervo, la Roque y Alverso, donde fueron más tibios que nunca, diciendo que no hubo anomalías en el proceso electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!